Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia y esto es Hashtag Comenzamos. Bueno, y resulta, señores, que la creatividad paga. Tenemos más de 11 millones de visitas en súper poquito tiempo a esta mujer que ha renunciado de una manera súper creativa y ya le llueven propuestas de todos lados. Miren el video, se van a reír un poco y van a tomar su ejemplo. Muchos. Uh-oh. Y como siempre, las mascotas son las preferidas de Hashtag y de todos los videos en las redes sociales. Tenemos un bulldog, si no estoy mal. Sí, es un bulldog. De estos que son todos babosos. ¡Lasri! No, bulldog. La sí es un coli, si no estoy mal. Pero bueno, entonces, tenemos un bulldog que el man monta patineta. Al mismo la tira, o sea, él la lanza y como que le toma el impulso y se monta en la patineta y ya pone todo su estilo. Miren el video. Miren el video. Este video está fenomenal. O sea, tenemos un gato. ¿Cómo les explico? Yo creo que deberían verlo. Tiene como que dos gases en uno. Es dos por uno. Es promoción. ¡Qué porquería! En un reportaje súper serio de cómo se hace el vino, tú sabes, el proceso que hay que pisar las uvas y que tales, resulta, sucede y acontece que la reportera, por no sé qué instrucciones, se ha pegado por mamona. Está muy mamona la reportera, se ha pegado esta caída, señores, que miren el video. Miren los alimentos internacionales. Miren los vinos. Miren los vinos. Miren los vinos. Miren los seminarios. Miren los artes y artes. Es un montón de divertido. Un día todo. ¡Para! Bueno, y siguiendo con la onda de reportajes y mascotas, tenemos un reportaje de un caballo. Bueno, están haciendo un reportaje de un caballo y el camarógrafo está pasando por un momento un poco incómodo. Gracias a Dios fue incómodo y no fue grave, porque pudo haber sido grave. Miren el video y ríe hace un rato. Eso sí, recuerden seguirme antes en mi cuenta de Twitter, natslondono, arrobafrentv, denle like a la página y ya, que se mejoren. ¿Qué es el nombre de este caballo? ¿Cómo se llama ese caballo? Este caballo se llama Charro Viejo. ¿El nombre es Charro Viejo? Típicamente, cuando encuentro un caballo, no es tan tranquilo como ese caballo. Es un caballo muy gentil. Muy gentil ese caballo. Sí, este caballo es muy gentil, pero tratamos que todos sean así. ¿Cómo es que todos sus caballos son tan tranquilos cuando la mayoría de los caballos son un poco más agitados? ¡Gracias!